Tengo que revisitar este contenido del momento cuando esta foto se fue viral. Cuando esta foto se fue viral. Viste que ahora justo, mira esto. Ahora enfoca. Está en pantalla la foto, obviamente la estamos poniendo en pantalla. Esta foto fue un escándalo. ¿De la escuela? No, esta foto fue una fanática. ¿No te acuerdas? ¿Tú no viste esta foto? Que te fue viral en Twitter. Estaba haciendo la novela en México, seguramente una novela y ahí meto una foto con alguien. Ok, la historia de la foto se fue viral. ¿Tú reaccionas también en el momento? Porque estaba todo el mundo... Es que es enseñando mentiras por el mundo. Tú no puedes ir... En aquel momento no hacía... Yo te voy a decir que no es mentira porque en aquel momento no existía Photoshop. No existía el chat GPT, ni la inteligencia artificial, no se pueden hacer tantos trucos. Y aquel momento quedó todo el mundo escandalizado. ¿Cómo tú reaccionaste de verdad con la foto? Está respirando. No, 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 claro. Imagínate, me pones a sudar porque estoy pensando en ñame, yautía, malanga. O sea... Un sacocho. Comida de verdad, arroz con la bichona. Ahí hay comida huracanada, pero para cuatro meses. Voy a tener que hablar con papi y con Kenny. Guau, guau. No, pero fue una locura la foto. Mega viral. Te fuiste viral sin querer ser viral. Mira cómo trabaja esto. Eso fue alguien, una fan, y lo puso ahí recordando momentos. Sí, y ganaste un montón de fans más adicionales después de esa foto. Sí. Pero acá, no te gustaría volver a hacer películas, a hacer novelas nuevamente. Este, tienes como cinco o seis novelas, películas con, películas Dance with Me, que aquello fue un palo. Sí, con Jacobo Morales, con Dayanara, aquel pedacito. Linda Sara. Linda Sara, fue muy bonito también. Wow. Yo estaba en la retrospección. No, es súper interesante. Hice algo también que fue de vampiro, que se llamó Gabriel. Ah, con Megatv, con Raúl Alarcón, claro. Correcto. Son ocho meses, nueve meses. O sea, es un, es un, es un, es un mucho tiempo y no lo descarto, porque me gusta, lo de la actuación es fantástico. Me acuerdo también novelas en Puerto Rico, Daniel Lugo, que también tuvo una intervención en una de las telenovelas, Tormento, creo, una de las telenovelas, no me acuerdo los nombres. Pero se han hecho cosas. Moruco, se han hecho muchas cosas. Visiten un montón de cosas. Yo creo que sí, la actuación ayuda a la música, la música ayuda a la actuación. Era una manera, eran, por decirlo así, de alguna manera como plataforma, porque era la televisión por donde único te podían ver. Bueno, ya todo, ya todo está, literalmente ya todo está inventado, literalmente los artistas de hoy también lo hacen. Lo único que ahora sale en Netflix, lo único que ahora sale en Amazon Prime, pero como quiera tú lo estabas haciendo. Ok, voy a hacer, tiro mi disco, pero voy a hacer una pausa para hacer esta novela y es parte también de una, o sea, una estrategia. Correcto. O una estrategia para, 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 también demostrar que tu versatilidad dentro de todo, ¿sabes? Claro, claro, lo hice así, este, y porque me gustaban las dos y porque eran las oportunidades. Y también era una manera de exposición. Ahora el teléfono que hace toda la exposición que tú quieras. Pero mira, ha sido una carrera bellísima y estoy súper feliz. Y lo que falta, mira lo que, lo que te digo de, de lo bien que me siento con este disco y la gira que va a venir y todas las cosas que se pueden hacer. De actuación no lo sé, Molusco, no sé qué es lo que, qué es lo que pueda. Si viene la oferta, depende de lo que sea, puedo decir que sí o que no. Bueno, ya llega el momento en la vida y siempre me gustan estos temas con personas exitosas. Llega el momento en la vida que ya no se trabaja por dinero, sino se trabaja por, 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 mano, por, por lo que quiero hacer en el momento. Claro. Y lo que quieres hacer en el momento, estamos hablando 100% de música. Tirar tu disco y ahí te de gira por el mundo y ir a lugares como alguien. A disfrutar. A disfrutar. A disfrutar de la gente, como siempre lo he hecho. Pero también tú sabes que vas madurando y, y ver las cosas de distintas maneras. Entonces ahora para mí lo que, lo que es la gira puede ser algo que, que es lo que, en lo que puedo llegar a hacer próximamente. Obviamente la gente, eh, yo vine a saber tu relación con Lele Pons, yo creo que fue de los últimos que me enteré. ¿Sí? Sí, porque yo no, pero después caigo es que, es que tú has mantenido tu vida bien privada. Y eso, y eso es muy bien. Porque yo no, yo no sab, luego me entero que tu señora esposa pues es venezolana, entonces pues, ella es la sobrina de Lele Pons. Por lo que importa, tu tío es político, pero ella se nota claramente que te adora y toda la vuelta. Entonces de repente pues, tú dices, mano, yo que he mantenido mi vida tan privada en ciertas cosas. Entonces de repente sale la sobrina de mi esposa y es una mega famosa influencer, millones de seguidores. Y le ha dicho al mundo que yo soy su tío. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es como, wow. No, y los hijos, mi hija y mi hijo, salen en las redes sociales con todas las cosas. Y yo orgulloso, yo nunca he dicho, no lo hago. Siempre, ¿sabes qué? Causa y efecto, pues puedes jugar a favor y en contra. Claro. Pero, pero eso de lo de la Lele y lo que ha alcanzado, ahora está Dancing and Dancing with the Stars y lo que ha hecho y, ¿qué vas a hacer? Tengo una gran compañera, lo que estabas hablando, es la sobrina de la única hija de su hermana. Ok. Entonces ahora todo el mundo sabe, pero no, pero con gusto y con orgullo. Ella es una maravilla. Sí, se ve chulísima. Ella es una belleza de persona y una creativa, una cosa increíble. ¿Te preguntas también por qué se casó con el Guayna? No, él es muy, él es encantador. Es una pasión. Todo bien, pues chicos. No te vayas, ya ya. No te vayas.